Ok, para este tiempo que tenemos juntos, esta etapa, vamos a hacer algo. Juntos vamos a leer el libro de Jonás y dos cositas de Jonás. Jonás es cortito, pero no tiene vocabulario tan común a veces. Tiene unas palabras que ya conocemos mucho. Pero no está lleno de tanto vocabulario que es muy, muy común en el resto del Antiguo Testamento. Así que nos vamos a tener que esforzar un poco en eso. Pero lo bonito es que es un libro entero, cortito, que podemos llegar a entender y completar. Entonces, su libro, todos van a necesitar el libro empezando con página 286. 286. Lo voy a subir aquí. 286. No estará. Sí. Entonces aquí iba a empezar. Y este libro está diseñado para guiarnos a través de todo el libro de Jonás. Con vocabulario, ayudas con eso y con ayuda en la gramática, modismos, etcétera. Y luego tiene unos ejercicios de análisis si queremos usar eso. Y lo toma paso por paso, pasos muy pequeños. Ven aquí que el primero es simplemente Jonás 1, 1 a 3. Entonces, solo tres versículos, bien cortito. Así que no nos vamos a sentir demasiado agobiados. Entonces, vamos a aprender a aplicar unos pasos que vienen de un amigo, un amigo nuestro que enseña latín y griego. Y son unos pasos que él sugiere para el crecimiento en la lectura, en fluidez con la lectura. Entonces, vamos a estar practicando esto juntos, ¿ok? Y aprendiendo más de cómo lo podemos hacer y también continuar haciéndolo en nuestras vidas normales después de la clase. Para avanzar, porque recordemos que el hebreo es una... Es un maratón de toda la vida. Y no podemos decir, ah, ya después de dos años domino el hebreo. Es un trabajo de toda la vida, de crecimiento poco a poco. Ok. Entonces, voy a compartir con ustedes varios recursos. Entonces, esto me tocó esta parte. Ahora, si le doy aquí un clic, también me da el español en la Biblia de las Américas. Pero lo tengo que escoger aquí, español, L-B-L-A, para el texto alternativo. Y luego el texto hebreo, todo bien. Y luego puedo decir, ok, quiero escuchar esto. ¿Alguien me puede confirmar si escuchan ese audio? Sí, se escucha. Ok, gracias. Ah, ok, menos mal aquí, perdón. Aquí tienen tres diferentes lectores. Pueden escuchar de este que usa nuestra pronunciación más clásica. Ok, Abraham Shmuelov. Ok, entonces, si lo cambiamos aquí, luego él va a leer esto. Ok, entonces, luego lo escuchamos aquí. Ok, pueden experimentar con los dos si quieren escuchar otra voz. Y recuerdan que el hebreo siempre va de derecha a izquierda. Entonces, los dibujos comienzan aquí, van por aquí, ¿no? A la izquierda. Y cuando van al siguiente capítulo, van a hacer clic aquí. Que se ve como van atrás. Pero esto va al siguiente capítulo. Capítulo 2. O bueno, sección. Creo que están en secciones, dos de doce. Ok. Entonces, aprovechen de este sitio que es bien bonito, bien útil. Y me gusta que en cualquier momento pueden hacer clic aquí y ver el español. Intercambiar entre español y hebreo. Intercambiar entre español y hebreo. ¿Vale? Ok. Entonces, estas son las herramientas. También voy a mandar a ustedes el interlineal. Ya lo he exportado por separado. Ok. De Jonás. Solo el libro de... Son ocho páginas. Y quiero que ustedes lo imprimen. En casa no es mucho. Supongo que sus oficinas, en sus oficinas de traducción pueden por lo menos imprimir ocho páginas. Y así tener esto a mano cuando estamos trabajando este libro. Ok. Entonces, vamos a estar usando esto. También vamos a estar usando el léxico de Schochel para nuestros estudios. Recuerdan ese léxico grandísimo, ¿no? Ok. Entonces, convendría aprender a buscar palabras en ese léxico un poco más. Porque es importante saber usarlo bien. Bien. Ok. Les voy a pasar este documento también. Y eso después de la clase. ¿Lo va a mandar por el correo o por chat? ¿Cuál prefieren? Por el WhatsApp. ¿Cuál prefieren? ¿Por correo o...? WhatsApp. Más rápido, por el WhatsApp. Ok. Así lo haré. Muy bien. Ok. Entonces, aquí tenemos el interlineal. Y vamos a mirar estos pasos. Primer paso. Escuchar y mirar a la velocidad del habla. Ok. ¿Qué significa eso? La velocidad del habla es importante aquí. Un problema con muchos programas de hebreo o griego bíblico es que te enseñan a leer no a la velocidad del habla. Te enseñan a leer palabra por palabra, así. Y cuando haces eso, vamos a hacer un experimento. Les voy a leer algo en español, pero no a la velocidad del habla. Y nosotros tenemos como fonológicamente en nuestros cerebros cuando estamos procesando textos o el habla, hay un límite allí de como tres segundos. Necesitamos escuchar los últimos tres segundos para saber el contexto. Y si perdemos el hilo con demasiadas pausas, entonces eso no nos va a ayudar con el entendimiento. Por ejemplo, si yo leo esto, el infinitivo constructo hebreo es un sustantivo verbal. Ahora, ¿cuántos sintieron un poco de dificultad seguir lo que estuve leyendo y entenderlo bien? Yo completé la oración en mil casos posibles antes de terminar de leer. Sí, entonces, lo que están notando es que cuando hacemos la lectura así, no vamos a agarrar el sentido natural de un texto. Vamos a agarrar pedacitos y vamos a tener que pensar más, vamos a tener que usar más recursos mentales para retener todo en nuestra cabeza. Si lo escucho a la velocidad del habla, entonces ya el sentido y el significado y todo están ahí. No tengo que recordar algo que ya pasó hace tres, cinco o seis segundos para entender lo que está pasando en el contexto. Ok, entonces, eso es lo que significa a la velocidad del habla. Queremos aprender a usar las herramientas que tenemos para llegar a poder leer un poco más fluidamente y no en pedacitos. Ok, entonces, ¿qué significa escuchar? Vamos a escuchar un lector profesional, porque todavía no somos, y mirar a la vez el texto. Ok, podemos dividir esto en dos pasos si queremos. Podemos nada más escucharlo sin mirar el texto y luego escucharlo mirando el texto o hacerlo junto a la primera vez. Ok, entonces, pueden notar que el lector Abraham lee un poco rápido. Ok, pero en la aplicación se puede cambiar la velocidad del habla. Ok, entonces creo que ya les enseñé cómo hacer esto. Si lo abro aquí, yo puedo hacer clic aquí, a ver si puedo, puedo ver. Ok, aquí abajo donde tengo mis controles del audio, en estos tres puntitos, ya puedo cambiar la velocidad del habla y aquí ponerlo. Yo lo tengo siempre en punto 6X y eso es mucho más fácil de seguir. Más lento porque yo soy lento. Ok, entonces, eso es lo que sugiero. Aquí no pueden controlar eso tanto, desafortunadamente. Ok. Pero con lo que tenemos, vamos a hacer la lucha. Vale. Entonces, yo sugiero tener o el texto hebreo en la aplicación o este texto en el interlineal abierto mientras se escucha. Y vamos a hacer un versículo a la vez que podemos hacer tres versículos si nos sentimos más cómodos así. Pero podemos empezar con un solo versículo. Ahora, en el primer paso, no vamos a estar mirando este texto en español. Vamos a tratar de evitar eso y solo concentrar en el flujo del habla. Entonces, ustedes pueden tener... Hemos completado el primer paso. Ahora, paso número 2. Analizar y entender. Eso es cuando vamos a entrar en las cosas minuciosas, detenidamente estudiar las palabras que no entendemos y entender el vocabulario. Tal vez vamos a tener que entender qué está pasando con algunos verbos, etc. Entonces, ese análisis nos va a ayudar el libro con eso. Valleji y fue, ¿no? Esto es el de hayá, el verbo hayá, que es el verbo más común para introducir una historia nueva. Y fue, o y pasó, entonces, ¿qué pasó? La palabra de Yahweh, Ajonas, hijo de Amitai. Diciendo. Diciendo. Ahora, diciendo aquí es un poco diferente. ¿Lo han hablado con Bet o todavía? Leymor. Leymor. Pueden ver la raíz aquí de amar. ¿Ok? Que es el dijo. Leymor es el infinitivo de amar. Y a veces se agarra este, esta preposición Lamed y se conecta a un infinitivo. ¿Ok? Ahora, aquí dice diciendo, pero literalmente es decir. Decir. Un infinitivo es, en español, es decir, hablar. ¿Ok? Porque cuando digo hablar, no tiene tiempo. ¿Ok? Verbos así no tienen tiempo. Puedo decir hablar y no sabes si es algo que pasó en el pasado o en el futuro o presente. Hablar. ¿Ok? Entonces, por eso se llama infinitivo. Y los infinitivos suelen tener esto como prefijo. Lamed. ¿Ok? Hablar. Pero en la mayoría de las traducciones no tiene sentido en español decir hablar. O a hablar. O a decir. ¿Ok? Tiene un poco más sentido decir a decir. Y vino la palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai, a decir tal. ¿Ok? Diciendo es muy bien también. ¿Ok? Es lo más normal. Entonces, eso es un ejemplo de las palabras que tenemos que analizar en este paso. ¿No? De análisis. De entender todo lo que está pasando. ¿Ok? Cum. Ya entendemos. Lech. Ya entendemos. ¿No? De los videos. El, ni, mi, ve. ¿Ok? Ahora, hay una, creo que tal vez una confusión aquí si es nin, ve o nin, ve. Nosotros vamos a decir nin, ve. Ha oír. La ciudad. Ha gedolá. La grande. Entonces, Marta estaba diciendo ucura, que es difícil. Viene de cara, de clamar. ¿Ok? O llamar. Entonces, esto es con u, i, nada más la confusión i, y kra. Entonces, esto tal vez es una de las primeras veces que vemos esto en forma imperativa. ¿Ok? Kra. Clama. Entonces, aleja, contra ella, pues esto tal vez nos puede confundir porque al, normalmente pensamos de al, preposición, sobre, encima de, ¿no? Pero esto tiene muchos usos. Si miramos el léxico, por ejemplo, otro día, al, tiene páginas y páginas y páginas de usos. Una preposición muy flexible. ¿Ok? Y en este contexto, con kra, tiene el significado de contra, en contra de ella. ¿Ok? Porque, luego, esto es, al, está. ¿Ok? Es interesante que ellos ponen la glosa, creció. Ustedes ya conocen, aquí el vocabulario. Creo que ya conocen, hola, ah, no está aquí. Hola es subir, ¿no? Subir, él subió. ¿Ok? Entonces, más bien, creo que las versiones van a traducir esto, que ha subido delante de mí, su maldad. Vamos a ver qué dice la Biblia de las Américas, aquí. Tu maldad ha subido hasta mí. Bien. Entonces, hola. Esto es la conjugación. ¿Qué? ¿Qué es el sujeto de esta, de esta, de este verbo? Voy a llamar a, ¿qué tal, Haciel? ¿Qué es el sujeto de este verbo? Al, está. ¿Qué, qué es el sujeto de ese verbo? Oh, está viendo la estructura. El sujeto es la, la, la maldad, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Qué ha subido o qué ha crecido? Es la maldad. La maldad de ellos. Ok, gracias. Entonces, maldad es femenino o masculino, David? Femenino. Muy bien, gracias. Es femenino y por lo tanto, al, está, tiene la forma femenina, la conjugación femenina. Entonces, ella, ella subió. Ok, porque subió o que ha subido, femenino, aquí, por eso termina con Kametz-Heh. Maldad de ellos, la maldad de ellos, la maldad de ellos, delante de mí. Lifanay. Ok. Literalmente a mi cara, ¿no? No, pero se traduce delante de mí. Ok. Ahora entendemos estos dos versículos. Todos los elementos individuales. Ahora podemos ir al segundo, al tercer paso, que es repetir en voz alta. Ok. ¿Qué significa eso? Pues vamos a tocar otra vez la grabación y repetir como loro después de cada frase que él dice. Ok. Entonces voy a dar un ejemplo. Aquí voy como perico. Vayehid var Adonai el yonah ven amitay lemor. Vayehid var Adonai el yonah ven amitay lemor. Ok. Y lo podemos hacer en partes más chiquitas. Por ejemplo, si vuelvo aquí. Vayehid var Adonai el yonah ven amitay lemor. Ok. Entonces así es un ejemplo. También, si quieren, pueden ir diciéndolo mientras él va sin poner pausa. Vayehid var Adonai el yonah ven amitay lemor. Ok. Como ir siendo una sombra del señor que está leyendo. Ok. Entonces eso es lo que significa repetir en la tercera, en el tercer paso. Ok. Bien. Entonces vamos a hacer eso todos juntos. Pueden dejar su micrófono apagado, por supuesto. Y vamos a practicar. Aquí vamos. Vayehid var Adonai el yonah ven amitay lemor. Ven amitay lemor. Kum lech el ninve ha. Kum lech el ninve. Ha'ir ha'gedolah. Ha'ir ha'gedolah. Ukra'a leh ha. Ukra'a leh ha. Ki alehtar ra'atam lefanai. Ki alehtar ra'atam lefanai. Ki alehtar ra'atam lefanai. Ki alehtar ra'atam lefanai. Muy bien. Ok. Hemos completado paso tres. Ahora. Leer en voz alta con vívida imaginación. Eso significa que vamos a leer esto ahora, pero imaginando todo como si fuera una película en nuestra cabeza. Ok. Eso toma un poco de trabajo, pero si necesitamos usar como unas figuras o algo físico también para que sea más, ¿cómo se dice? Recordable. Entonces podemos hacer esto. Yo voy a prender mi video y dar un ejemplo de cómo podemos hacer esto. Video, video. Aquí vamos. Ahora me pueden ver, ¿no? Ok. Entonces aquí tengo un pez. Ok. Que todavía no voy a usar, pero tengo Jonás y tengo dinero. Aquí un poco de oro. Y lo que voy a necesitar en la primera parte es la voz de Yahweh. Ok. Entonces, si voy a usar mi imaginación, voy a decir, ok. Entonces voy a imaginar una palabra de Yahweh que viene caminando o viene corriendo a Jonás. Ok. El yoná ven amitai leimor. Ahora que. Ahora tengo que imaginar, él está durmiendo. Kum lech. Ok. Párate. Y vete. Imaginar eso. El ninve. Jair. Jair. Jaquetolá. Jair. 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 Entonces tengo que imaginar una ciudad grandísima. Ok. Tengo que tener esa imagen en mi cabeza bien fija. Ya que tengo eso. luego tengo que imaginar alguien clamando contra esa ciudad entonces tengo que imaginar maldades subiendo al cielo delante de Jehová maldades lefanai frente de la cara de Yahweh ¿están conmigo? ¿tiene sentido? sí ok ahora les voy a dar un chance a todos pero con los micrófonos apagados ok vamos a tomar dos minutos un minuto para que ustedes hagan eso lean voz alta así a solas pero con esa imaginación listo vamos siguiente paso leer como si la contara a un niño leer como si la contara a un niño ahora es tiempo de no leerlo así reyihid var adonai el yonav ven a mitad el amor ok eso no no va a interesar a un niño ahora es tiempo de contarlo como si fuera un niño ok con con interés con salsa con entonación con todo eso para hacerlo sonar muy interesante muy este como una aventura no sé qué ok entonces para hacer esto se tiene que entender lo que estás leyendo no porque si no no vas a saber dónde poner el énfasis y todo eso no entonces eso por eso hacemos los pasos anteriores para llegar aquí les voy a dar un ejemplo y luego a ustedes les va a tocar hacerlo a solas ok aquí vamos a ver qué puedo hacer ahora les toca a ustedes les voy a dar un minuto muy bien ahora si lo estamos contando contando a un niño se supone que también vamos a tener que usar nuestro cuerpo un poco no cuando se cuenta una historia a un niño no se hace con los los brazos amarrados al lado no se hace con con expresiones en la cara con las manos todo ok entonces eso será parte de decir algo así ok bien siguiente paso que tenemos vuelva a leer a la velocidad del habla ok y luego siete vuelva a leer a la velocidad del habla en silencio ok entonces ahora voy a decir leerlo así un poco más normal ok entonces lo he leído ahora a ustedes les toca ok ahora el último vuelva a leer a la velocidad del habla en silencio ok entonces ahora es así nomás lo vamos a leer así en nuestra cabeza y así ver cómo lo entendemos vamos ok cómo se sienten voy a preguntar a Arnulfo cómo 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 te sientes con este ejercicio ayudó algo sí nos ayuda a este bueno me ayuda a comprender en las pronunciaciones cuando voy lento me ayuda ok y espero poder leerlo a a mis hijos al rato súper súper ok qué tal Mary cómo 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 se siente bien me ayuda el repetir en voz alta se siente como se ha interiorizado un poco más sí eso iba a decir como más parte del idioma ok yo siento como si ya supiera mucho hebreo aunque sea versículo excelente ok menos mal ok entonces esto es lo que vamos a estar practicando a lo largo de todo el libro ok hasta poder entender este libro bien ahora si vamos con el el libro aquí en esta página 286 tenemos algunas cosas que nos ayudan en en los comentarios ok gramática modismos etcétera y luego este a ver que quería esto es para los versículos 1 a 3 tenemos que leer versículo 3 también antes de entrar en esta discusión ok entonces vamos a leer versículo 3 también vamos a escucharlo primero versículo 3 Bien, un versículo más largo. Ahora, ¿qué paso nos toca? Analizar y entender. Y eso fácilmente se puede hacer muchas veces con el interlineal. Ok, entonces se levantó Vayakon, que es el Vav consecutivo imperfecto de Kum o de Kam, que nos da aquí el vocabulario, la raíz verbal que buscaremos en el léxico. Y luego el imperfecto y el Vav consecutivo imperfecto. Ok, esto es el Vav consecutivo imperfecto y por lo tanto significa él se levantó pasado. Ok, para huir. Entonces, otra vez, como les dije, ponemos este lamed, conectamos este lamed al infinitivo para huir. Ok, igual como aquí arriba, para decir, lemor, aquí es para huir. Ok. Bien, para huir, Tarshisha. Ustedes recuerdan que han discutido esto varias veces con Bethany. Tarshisha, la kametze al final, ¿qué significa David? David, ¿por qué no es Tarshish? ¿Por qué es Tarshisha? Porque es direccional. Gracias. Excelente, es direccional. Ok. Entonces, A, Tarshish. Y luego, Milifne. Ok. Milifne. Yahweh. De delante de Yahweh. Ok. Para huir de delante de Yahweh. En español, eso no tiene un buen sentido. Vamos a decir nomás para huir de Yahweh. O de la presencia de Yahweh, a veces van a decir. A ver qué dicen en la Biblia de las Américas. Lejos de la presencia del Señor. Interesante. Ok. Lejos de la presencia de Yahweh. Interesante. Ustedes ven aquí que la palabra lejos no entra. Y se supone que la Biblia de las Américas es la más literal. Pero yo, si fuera uno de los traductores allí, yo podría nada más. Para huir a Tarshish, a Tarshish, de Yahweh. O de la presencia de Yahweh. Nada más. Ok. Va Yered y descendió a Yafu. Ok. Que viene de Yarad. Yarad es el bajó o descendió. Ok. Y es una palabra clave en el libro de Jonás. Que van a ver muchas veces. Descendió, descendió y descendió. Entonces, si vemos nuestro libro. Lo tiene aquí. Yarad. Yered y Vayered. Ok. Yered es el imperfecto. Vayered es el consecutivo imperfecto. O el Vajiktol. Como dice Betani. Ok. Volviendo. Vayered. Yafu. Vajintza. Y Ayo. Ok. Matza. Ayo. El Ayo. Y el Ayo. Ok. Oniyah es una palabra nuevecita. Oniyah, el barco. Ba A. Ok. Ba A. Destinada a. Literalmente, ba A. ¿Qué es? Viene de Bo. ¿Qué significa Bo? Nuestra voz llena. ¿El vino? Ajá. El vino. Gracias. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo Bo puede tener ambas direcciones en el significado. Dependiendo de la lengua que estás traduciendo. Entonces, para nosotros diríamos yendo. Ok. Ba A. Yendo. A ver si nuestro libro tiene algo aquí. De Ba A. No, no lo tiene. Ok. Ok. Yendo a Tarshish. Y dio. Va Iten. Va Iten. Viene de Natán. Va Iten. Dio. Sahara. Sahara. Ok. Su precio. Entonces, Sahar es el precio o dice el libro cuota, tarifa, paga. Sahar. Ok. Y luego tiene, a ver, hermana Viviana. Esta A con puntito aquí, A, ¿qué significa? ¿Qué es el, se refiere al, al pasaje? Ok. Pero, ¿qué, qué tipo de sufijo es? Ayúdale, este, Marta. O Arely. ¿Qué es masculino? Eh, no, es un sufijo posesivo, ¿no? Un sufijo posesivo, su precio. Y cuando es Kametzeh con, con este mapik adentro, eso significa que es su de ella. Ok. Ok. El precio de ella es femenino, posesivo. Ok. Dio su precio. Entonces, se supone que es el precio de la nave, ¿no? Porque la nave Oniyah es femenino. Ok. Bien, Vajered, otra vez, y bajó, descendió. Ok. Ellos pusieron, se metió. Por eso tenemos que tener cuidado con este interlineal. No siempre es, no siempre es muy literal. A veces es, nos está dando algo como NBI aquí. Eh, pero ven que es la misma palabra, Vajered, 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 ok. Y lo van a ver otra vez. Y descendió en ella. Ok. Otra vez, hermana Viviana, aquí tenemos Bach, ok. Con eso, ese sufijo que es femenino. Ahora no es posesivo, sino que es el, en donde se metió. En donde se bajó. Lavó, ok, para irse. Otra vez, tenemos un infinitivo. Para irse con este Lamed. Para irse con ellos. La Imahem, digo. Ok. Que, a ver, hermano David, ayúdanos a analizar La Imahem. Hay dos elementos aquí. ¿Cuáles son? Está Im y está Hem, ¿no? Muy bien. Sí, los dos elementos. O Im, que es con, y luego Hem, ellos. Es como una confusión de Im y Hem, es el sufijo de ellos, ¿no? Muy bien. Excelente. Si fuera ellas, sea Imahem, 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 con un, será femenino. Si fuera ellas, ajá. Ajá, pero es Imahem, que es ellos, masculino. Muy bien, gracias. Ok, otra vez, a Tarshish, Tarshisha. Y otra vez, tenemos la misma frase, Milifne Yahweh. Milifne Yahweh. De Yahweh. O de la presencia de Yahweh. Ok. Ya entendemos, creo que bien, los elementos individuales. Ahora podemos avanzar con el siguiente paso, que es repetir en voz alta, ok, siguiendo la grabación. Aquí vamos. Todos pueden hacerlo conmigo. Vayaquim, Yonah, Livroach, Tarshishah. Milifne Adonai. Milifne Adonai. Vayaquim, Yonah, Livroach, Tarshishah. Vayaquim, Yonah, Livroach, Tarshishah. Vayaquim, Yonah, Tarshishah. Tarshishah milifne Adonai. Tarshishah milifne Adonai. Ok. Siguiente paso. Leer voz alta con vivida imaginación. Ok. Y vamos. Vaya con. Ah, perdón. Vaya con Yonah libro a Tarshishah. Entonces estoy imaginando a Jonás. Está levantándose. Y ya para huir a Tarshish. Tengo que imaginar dónde está Tarshish. Está en la costa. Ahí está el agua. Ahí están las olas. Ahí están los barcos. Ok. Vaya con Yonah libro a Tarshishah milifne Yahweh. Ahora tengo que imaginar la presencia de Yahweh. Tengo que imaginar cómo es ir de la presencia de Yahweh. Cómo imaginamos la presencia de Yahweh. Era como una nube de luz. Algo así. Fuego y humo. Ok. La presencia de Yahweh. Ok. Ok. Vayered ya fue. Y descendió a Yahweh. Entonces tengo que imaginar. Ok. Ya fue. Ya fue. Cómo será. Ok. Con los barcos antiguos y no sé qué. Vayered. Tengo que imaginar a Yonah descendiendo. Tal vez está descendiendo a la costa. No hay. Hay colinas donde está descendiendo. Vayimtza. Oniyah. Va a Tarshish. Ok. Entonces tengo que imaginar. Ok. Nave. Qué tipo de nave. Ok. Y lo encontró. Vayiten. 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 Zijará. Zijará. Imaginar cuánto. Un. Un. Un poco de oro. Que dio. Vayered. Bah. Ahora está descendiendo. Lavó. Imahem. Tarshisha. Milifne. Yahweh. Ok. Hermano. Shajar. Shajar. O Shajara. Viene de Shajar. De oro. ¿Verdad? Zajar. No. Eh. Oro es Zahav. 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 Ajá. Zahar simplemente es precio. Cuota. Zahav. 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 Ok. Pensé que era la misma raíz o algo así. No. Ok. Ok. Luego. Vayered. Va. Ok. Ya. Ya terminamos. Con la imaginación. Luego contar a un niño. Y finalmente vuelvo a leer a la velocidad del habla. Ok. Y luego en silencio. Entonces esto les va a tocar hacer en casa. Y este les voy a mandar una tarea por WhatsApp. Ok. No estoy seguro que va a ser todavía si va a ser aprender nuevo vocabulario u otra cosa. Ok. Pero ya voy a comunicarlo pronto hoy. Y también darles estos recursos para seguir avanzando. Ok. Ahí podemos terminar entonces. ¿Alguna pregunta más? Hermano. Sí, yo tengo una pregunta. A ver. Lo que es NAVE es ONIYA con O o con A. Con O. Es un KAMETSATUF. Es igual con la regla de como Bayaku que cambia o de KOL que cambia. Sí. Sí. Es un KAMETSATUF. Que este. Es. Uno de los difíciles que si no. Si no lo memorizas. Cácilmente no lo pillas. Sí. ¿Podría repetir por qué es ONIYA? Porque está en una. Se supone que está. La regla normalmente es si está en una sílaba cerrada no acentuada. ¿No? Ya le digo. Esta sílaba no está acentuada, pero realmente no está cerrada. Entonces yo no lo sé. Honestamente. Sí, porque la maestra nos ha dicho que tenía que estar. Creo que sí. No sé. No debería estar cerrada. Y Bayakom. Creo que el acento iba no sé qué. Y. Pero aquí lo veo diferente porque dice ONIYA y está. Tiene el acento al final. Ajá. Y ya. Bueno, con que sea ONIYA. Y ya. La regla. Bayakom sí sigue la regla. Aquí no sigue la regla. Es una excepción. Y bueno, es la lucha con los idiomas. No siempre hay una excepción a la regla. Ok. Pero entonces es ONIYA, ¿verdad? ONIYA. ONIYA. Ok. Nada más eres. Gracias ONIYA. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.